Bienvenidos al verdadero quien para Eso Esto da igual Planta completa Vamos a ver que tal está O si tengo que modificar algo Gracias por ver el video Ahí está ¿Hay hambre? Vale Vale Al fin llegan los Ceregpes Vosotros Representáis a algunas de las organizaciones criminales más poderosas Pike Alba Escarlata Hat Es la edad dorada de los bajos fondos La estrella de la muerte del imperio vuela por los aires Y las fuerzas del orden luchan contra una rebelión persistente Es la oportunidad de forrarse Pero Para mi sorpresa Uno de vosotros Me manda un espía Y yo que pensaba Que podíamos compartir el festín Bastas, Liro No he venido para escuchar mentiras Cuando tus ratas de los Ceregpes Sacan tajada de mis rutas de especia Sabes Mi hermano era el heredero de la fortuna familiar Ya no está Pero me recuerdas a él La tiene conducta Siempre el ojito derecho Incluso en la cena Si se terminaba su plato Me quitaba el mío Lo único que podía hacer Era verlo comer Y pasar hambre ¿A dónde quieres llegar? Si los Ceregpes buscan aliados Olvídate Ya lo intentamos y no funciona ¿Aliados? ¿No escuchaste? Tengo hambre Y es hora de cenar Ok Lo sé, chiquitín Dame un minuto Saldrá bien, ¿no? Ah, tan farric ¿Dónde está? Que sí, que sí Ahora te doy algo de comer Vamos a ver Vamos a ver De un estilo A ver Ajustes Video Están en bajo Supuestamente Joder Debo probar Una cosa Oh Vale Toma nota Según los requisitos Podría jugarlo bastante más Que en bajo Y ¿No? No No lo voy a intentar, Renaldo. Pero según la gráfica que yo tengo, debería poder. Aunque sea a lo mejor cerrando esto. ¿Me puedo quitar el...? Bueno... Hay un... Un no sé qué. 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 ¿Ves? Coño. Las identificaciones falsas de la cámara son mi única forma de salir del planeta. No aguanto canto. Genial. Mis opciones aquí son el sexto familiar o... prisión. ¿Vas? ¡Vamos a ganar unos créditos! Anoche le colé en el circuito para ver cómo preparaban la copa. Suerte que los del familiar no te pillaron. Dicen que vas por aquí, pero... Ay, mírate. Vale, a ver. Un surtido inigualable. Adiós. Adiós. Vale, o sea... Conseguir insuficientes piezas para poder... ...pillando mierda hasta poder... ...lul. Hay muchos timos esta noche. La pasma estará cargadita de créditos. Mira, a ver qué lleva. Buen botín, Nyx. Qué incómodo es este uniforme. Vale, el bicho puede robar. Nyx, roba. Buen chico. No hay curioso funcionamiento. No lo he engañado. No lo he engañado. Pues estoy bastante guay. Bastante guay, la verdad. Venid a ver. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tienes pinta de tener créditos. Venga, vamos a ver a Privan. Vale, Privan. Ya tengo los créditos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, vamos a probarlo. Bueno, ahora por esa identificación del Club Tarsus. Es nuestro billete para salir de aquí, Nyx. Y después, enseguida seré lúdicos. No te creerías las cosas que tiran a la basura. Encontré dos conversores en perfecto estado en un callejón detrás del club. ¿Mucho lío? No vas a entrar, Gay. Ya tenemos suficientes ratas en el club. Qué gracia. No pasa nada. ¿No me dejas entrar? Vamos, Nyx. Entraremos a nuestra manera. Creo que cabemos por ahí. Ya no hay marcha atrás. Agárrate, Nyx, que vamos a subir. Agárrate, Nyx. No, no hay marcha atrás. No, no hay marcha atrás. Dejlo. Agárrate, Nyx. Te voy a ir a escenio, Nyx. Oh. Falta poco. La identificación está en el despacho del GP. Vale. Varios guardias. Sí, a lo mejor no es la mejor idea de robar aquí, eh. ¡Ah!